Hay un renglón en la sección de temas de Amazon en la plataforma de KDP que dice que es probable que los clientes hagan caso omiso de títulos y subtítulos demasiado largos. ¿Qué significa esto y cómo podemos optimizar el título y subtítulo de nuestros libros para mejorar ranking y ventas? Es el tema del video de hoy. Mis amores, espero que se encuentren maravillosamente bien y como ya vieron, vamos a hablar específicamente de lo que entramos aquí en esta sección cuando subimos nuestro libro en la plataforma de KDP. Como hemos visto en videos anteriores, sabemos, por lo que dice Amazon en la sección de temas de ayuda, que el título debe ser tal como aparece en la portada del libro. Específicamente en el renglón del título, todo lo que se ponga ahí tiene que aparecer en la portada del libro. En el subtítulo podemos agregar información, pero esto es descriptivo, no tiene que estar en la portada. También sabemos que Amazon especifica claramente que no debemos añadir ninguno de los términos prohibidos y sabemos que esta lista no es final. Ellos siguen incluyendo términos prohibidos y no nos avisan, pero es importante tener presente, evitar cometer estos errores, de agregar palabras claves genéricas como blog de notas, diario, regalos, libros, etcétera, si no aplican a su libro. Hacer referencias no autorizadas a otros autores o marcas comerciales, poner clasificación de ventas como por ejemplo bestseller o términos promocionales como gratis o gratuito, exceso de símbolos de puntuación y así por el estilo. Además, sabemos que la suma total de caracteres del título y subtítulo juntos no debe superar los 200 caracteres y que el subtítulo debe seguir las pautas que vimos ya para títulos. Hasta ahí estamos bien, pero ese renglón sobre otros consejos, sobre metadatos y palabras clave es donde nos dice es probable que los clientes hagan caso omiso de títulos demasiado largos y entre paréntesis pone más de 60 caracteres. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué Amazon hace esta recomendación? Para mí, esto tiene que ver con las rutas de compra de un cliente en Amazon. Sabemos que el cliente en Amazon entra a un término de búsqueda y Amazon le muestra los libros más relevantes correspondientes a ese término de búsqueda. Sobre esos resultados, el cliente decide dónde va a dar su clic. Sabemos también que esos libros que Amazon le mostró al cliente los seleccionó basado en metadata e historial de ventas correspondiente al término de búsqueda. Y sabemos que el cliente va a seleccionar sobre qué libro va a dar clic basado en lo que ve o lo que lee, que son las portaditas. Ahora bien, entre estos dos hay un hilo conductor súper importante y ese hilo conductor es el título. Y si vamos a otras fuentes de información que también son de Amazon, como por ejemplo este website que es sel.amazon.com. Este es un website para los que venden en Amazon en otros formatos que no son Amazon KDP, pero que también tienen que hacer listados de productos. Y aquí en las recomendaciones, Amazon menciona que el título de un producto es uno de los campos principales utilizados por Amazon y por los motores de búsqueda para medir la relevancia de un producto respecto a la búsqueda del cliente. Ya aquí Amazon está diciendo claramente algo que nos aplica. Y también mencionan otros términos que son parecidos a los de KDP, como que el título debe ser exacto a lo que aparece en el empaque físico del producto. Pero mencionan que prestemos atención al largo del título y recomiendan aproximadamente 60 caracteres o menos de 80. También en esta página hablan de que mientras el límite de caracteres de Amazon es para títulos y subtítulos es 200 caracteres, recomiendan que sea 80 caracteres o menos. Pero de dónde Amazon saca esa cantidad y qué significa esto, que el resto después del 81 no le va a hacer caso, no necesariamente. Les voy a explicar de dónde es que yo veo que sale ese número de 60 a 80 y no es que Amazon ignore los 200 caracteres. Esto tiene que ver con la experiencia de compra del cliente en Amazon. Si recreamos la experiencia de compra del cliente, entramos un término de búsqueda, Amazon nos devuelve los resultados y vamos a ver los diferentes puntos de contacto de nuestro cliente con el título de nuestro libro. Por ejemplo, dentro de los resultados puede ver la portadita y el título. Si entrara en cualquier portada puede ver el título completo. Y si siguiera buscando debajo de cualquier producto, encuentra otras portadas con punto de contacto con su título. Si miramos las implicaciones de esto en detalle, vamos a ver lo siguiente. Los puntos de contacto son las instancias en las que un cliente puede ver nuestro libro dentro de la plataforma de Amazon. Y como ya vimos, puede aparecer dentro de los resultados de búsqueda, en la sección de libros recomendados o en la misma página del producto o listing. Otros lugares donde puede aparecer es en el listado de mejores vendidos o por categoría, en las tablas de contenido Aplos, las áreas designadas a publicidad y las promociones por correo electrónico de Amazon. Ahora bien, por configuración del sitio de Amazon.com, la presentación de portada y de los detalles del libro varía en tamaño y en extensión de contenido en cada punto de contacto. Cada vez que aparece nuestro libro en uno de estos sitios se ve diferente. Puede ser porque la portada sea más pequeña como vimos o que el título está truncado. Y esto también varía si el cliente entra a ver a través de mobile o si lo hace a través de desktop. Esto es importante considerarlo porque aunque nosotros no lo podemos controlar, sí podemos tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el título de nuestro libro. Y vamos a ver cómo se manifiesta esto. Aquí lo que están viendo es que yo hice el ejercicio de contar cuántos caracteres estaban visibles para un título en particular de las diferentes maneras que un cliente puede buscar en Amazon. A mano izquierda vemos si hiciera la búsqueda a través de su computadora y conté que estaban visibles un total de 123 caracteres de este título. Para ese mismo título, buscándolo a través de mobile, están visibles 96 caracteres. Si el cliente da clic en cualquiera de ellos, tiene acceso a la información completa, al título completo, que son 195 caracteres. Pero, si en cualquier otro libro, un cliente diera hacia abajo, va a encontrar esa misma portada y solamente va a poder apreciar 83 caracteres del título. Estos serían los diferentes puntos de contacto. Pero estos números no son estándar. Aquí tenemos otro ejemplo, que es un libro de Keto. Y si se fijan, a la izquierda, en una búsqueda en mobile, para este libro podemos ver 89 caracteres. A la derecha, en una búsqueda en la computadora, podemos ver 133. Si damos clic en cualquiera de esas portadas, vamos a ver que el título tiene 176 caracteres. Y si bajamos y encontráramos este título, podemos apreciar 64 caracteres. Recuerden que Amazon decía que recomendaba que fueran de 60 a 80. ¿Qué quiere decir esto? Que Amazon está claro que según los diferentes puntos de contacto potenciales de nuestro cliente, no va a enseñar el título completo. Por eso es que da esa guía. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nuestro título puede tener hasta 200 caracteres y Amazon va a considerar los 200 caracteres para indexar el libro. Para entender de qué es el libro y a quién va dirigido. Para el cliente, el título le va a decir si es lo que está buscando. Sin embargo, ahora con la nueva información que tenemos, sabemos que si bien podemos usar los 200 caracteres, en los primeros 60 a 80 caracteres es que debemos poner la información más importante, relevante para nuestro cliente. Esto puede ser palabra clave, ventaja competitiva o el target, la información que ellos necesitan para reconocer que ese libro es lo que está buscando. No quiere decir que no va a ver el resto, lo que quiere decir es que en el peor de los casos que nos vea en la portada más chiquita, esta es la información clave sobre la que va a tomar decisiones. Con este detalle es que nosotros vamos ahora a configurar nuestros títulos, entendiendo la importancia de cómo ubicar la información dentro de cada título. Y cuando estoy diciendo título, que hablo de 200 caracteres, esto incluye título y subtítulo. Así que con esto en mente, ya sabemos que Amazon ha dicho claramente que utiliza el título como uno de los campos principales para decidir qué libro le va a enseñar a los clientes. También es importante que el título tenga palabras claves relevantes. Y estas son las que son sugeridas por Amazon y que conectan directamente con el tema de su libro. Que el título y subtítulo fluya como si fuera una oración, no sea una lista de palabras claves, lo que en inglés llaman keyword stuffing, que incluya la audiencia específica, y esto es importante ser específico para evitar confundir el algoritmo. También es importante aprovechar ese espacio en la medida que sea posible para poner nuestra ventaja competitiva si la tenemos, o por lo menos lo que nos diferencia de la competencia, que es lo que le va a dar razón al cliente para escoger tu libro. Y por último, tengamos claro que no es solamente el título, que también debemos tener congruencia en la metadata. Y esto es, que lo que dice el título, que es nuestro libro, coincida y sea respaldado por la descripción, por las siete palabras claves que ponemos en las cajitas de Amazon, y por las categorías. Y los beneficios de poner la información más importante en los primeros 60 o 80 caracteres del título o subtítulo como recomienda Amazon, es número uno, que nos ayuda a generar clics de clientes potenciales. Esos que estén viendo nuestro libro a través del celular, o lo ven en la barra de libros recomendados, y al ver la información importante, la que conecta con ellos, es más probable que den clic en la portada y que eso nos ayude a generar ventas. Por otro lado, ayuda a disuadir, a evitar las visitas de clientes que no son nuestro target. Y así, protegemos y mejoramos nuestro ranking. Porque si el cliente ve la portada y le gusta, pero no tiene claro de si es lo que está buscando, va a dar clic, entra, lee el título o la descripción. Si no es lo que está buscando, se va. Y eso Amazon lo interpreta como que este es un libro que puede llamar la atención, pero no vende. Así que, para mejorar nuestras ventas y nuestro ranking, ya sabemos una de las cosas que podemos hacer. Pueden visitar el website que les mencioné, sel.amazon.com, y pueden ver que Amazon también menciona que factores que pueden ayudar a determinar los resultados de búsquedas incluyen título como ya vimos, pero también menciona descripción, optimización de imágenes, características del producto y precios competitivos. Escríbeme en comentarios que te parece esta información hasta aquí. Y no quiero terminar sin antes felicitar a María Andrea que en el último video nos comentó que gracias a los consejos de este canal que ha puesto en práctica, sus ventas han aumentado. Vamos todos a felicitarla, y el que quiera aprender más sobre KDP de manera rápida, estructurada y en orden, les recuerdo que todavía está disponible la preventa para las primeras 10 personas que se registren en el curso de Inteligencia KDP. Detalles en la descripción. Eso es todo por hoy, y será hasta la próxima. Bye, bye.